Yania Yania Para la más bella De todo lo bello que tengo a mi alrededor Canción Canción de amor eres tú Eres la estrella de ese cielo azul Que ya mi destino Brilla en mi camino Esa luz tan bella que indica que llegó el amor Y así quien no vive agradecido de Dios Y así quien no canta contento Así que no siente lo que ahora siento yo Felicidad, alegría, dicha y miedo Cuidala Diosito cuida Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Y como a Dios nunca es mucho pedir Siempre pediré Que te cuide mi amor Cuidala Diosito cuida Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Oh Oye Chepi Tócale Tócale Al gordito Al gordito de oro Oye Nagle Que se bendiga Oye Jocica Saluda Saluda a Malcacha Saluda a Malcacha Saluda a Malcacha Perdón 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 te pido Señor Tanto la quiero y quisiera que no se acabe mi vida Para que algún día De esos días dejarnos jugar con sus ganas de amor Y juntos recordemos toda esa juventud Que fue llena de amor Que fue llena de amor y ternura Que irnos por el cielo El mismo día los dos Que allí dejaré grita nuestra aventura Cuidala Diosito cuida Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Y como a Dios nunca es mucho pedir Siempre pediré Que te cuide mi amor Cuidala Diosito cuida Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Cuidala Diosito cuida Que no le pase nada A mi reina tan linda Oye Ale Saludame al Chacorta Al Chacorta Chacorta Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Me atrae Qubase 10 min 3 2 4 5 6 9